Vosotros sois los que veis que decir sí o no, esto que estamos haciendo merece la pena y está siendo exitoso. Solo con vuestra opinión y vuestra crítica podemos mejorar y seguir dando pasos hacia adelante. El Centro Comercial Costa Mijas se convierte en el primero de la provincia que reserva un espacio de venta a los productos con sabor a Málaga. En él se distribuyen tres zonas, una entrada en la que se exponen los diferentes alimentos, una barra para consumir los mismos y una zona divulgativa y de cata. El hecho de que toda esta provincia hoy esté aquí en Mijas y se vaya a quedar en Mijas, para nosotros es un lujo. Es un lujo que no podríamos hacerlo, que no podríamos pagarlo y que evidentemente es un honor que Mijas sea el primer sitio donde Zamora Málaga expone de forma permanente. Me felicito de tener la oportunidad de poder disfrutar de todas estas cosas de una manera coordinada, que es como hay tantísimas cosas buenas que hay en esta provincia que se van a poner de una manera en conjunto en valor. Muchísimas gracias por vuestra iniciativa. De ilusionante calificaba también el alcalde Ángel Nozal este proyecto puesto en marcha por la Diputación de Málaga, con el que se quiere promocionar la industria agroalimentaria más característica de la provincia. Como viajero impenitente tengo que decir que de alguna manera sentía la frustración de ir a cualquier, incluso provincia de España, donde están las gasolineras, está el producto regional típico. Y resulta que en Málaga no teníamos eso hasta que esta brillantísima iniciativa de Sabor a Málaga se está poniendo en funcionamiento. El interés por esta iniciativa es tal que ya se han unido a ella más de 150 empresarios malagueños, entre ellos Ángel Herrera, vendedor oficial del conocido dulce mijeño. El mijeño es una masa que está hecha a base de almendra, miel, canela, matalauva, y tenemos la versión con piñones, todo producto de autos túneles y de mijas. Además del sol y la playa, la gastronomía es uno de los principales reclamos turísticos de Málaga. Por eso toda difusión y promoción es poca. Tenemos una oficina de turismo enorme en Mijas que visitan ciento y pico mil personas al año y que la mitad de ella vamos a dedicar también a Sabor a Málaga con la ayuda obviamente de vuestra iniciativa, de vuestra asociación, y vamos a intentar ser el carro que avance detrás de vuestro impulso para que nuestros productos sean conocidos por todos esos millones de personas que nos visitan y que de alguna manera no saben que tenemos grandísimos vinos. En este sentido, nuestro municipio también impulsará en breve su propia marca, Hecho en Mijas o Made in Mijas. Marca que potenciará los productos mijeños incorporándolos siempre dentro de estas grandes redes, aquellos que puedan ser agroalimentarios. Luego tendremos otra serie de marcas de Hecho en Mijas para otro tipo también de producciones, de consumo, en fin, de todo lo que nosotros tenemos y hacemos y producimos en Mijas dentro de la provincia de Málaga.